La Corporación de Videos Dubs TV presenta La Corporación de Videos Dubs TV Vácil, 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 Vácil Chupo dice Me dice que te vas a seguir Yo ya me voy a seguir No lo lograrás Alguien siga su camino Y te vino en amor Y cuando juntos convivimos Ahora sé que alejas tú Que serás de mi pueblo Chupo dice ¡Y las formas! ¡Arriba! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sufriré! ¡Lloraré! ¡Eh! ¡Vivo! ¡Juérgase! 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 ¡Algún día vas a pagar! ¡Juérgase! 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 ¡Juérgase Por ti estoy tomando Por tu amor estoy llorando Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Vida, lo que hago por tu amor mía Lo que hago yo por ti Lo que hago yo por ti Solo por ti Por ti, mujer Eres como una cerveza Que se toma y se goza Eres como una piedra Tirada en el camino Eres como una cerveza Que se toma y se goza Eres como una piedra Tirada en el camino Cuase, 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 cuase ¿Dónde caen los alferes? ¿Dónde caen los alferes? ¿Dónde caen los alferes? ¿Dónde caen los alferes? Por ti estoy tomando Por tu amor estoy llorando Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma ¡Sotero, Junté! Mira, lo que hago por tu amor mía Lo que hago yo por ti Mira, lo que hago por tu amor mía Lo que hago yo por ti Solo por ti Mira, lo que hago yo por ti Y como dice Luga Eres como una cerveza Que se toma y se goza Eres como una piedra Tirada en el camino Eres como una cerveza Que se toma y se goza Eres como una piedra Tirada en el camino Mi amor Che bonito, che lindo Juntos amados y estoy llorando Cuántas veces yo te he dicho Que ni siquiera ni nada Te quiero La cerveza, la cerveza, la cerveza ¡Súbete! Es como una cerveza que se toma y se gusta Es como una piedra y nada de el pan Es como una cerveza Es como una cerveza que se toma y se gusta Es como una cerveza que se toma y se gusta ¡Juanase! 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 Hombre de enlugada La familia Castro Léctor Lévi ¡Ven! ¡Eso! ¡Mucho cariño! ¡Y las patas arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Arriba la mujer! ¡Eso! ¡Vamos, diluga! ¡Eso! ¡Y las patas arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! Muchas gracias, diluga 2018, hoy compartiendo carnaval de carnavales en esta hermosa gestión, ¿sí? Para mis amigos de Piscina, gracias, los amigos de Zabaya, Huachacaya, presentes de noche, ¿sí? Señoras y señores, seguimos, porque allí, aquí está, los... ¡Los... ¡Los... ¡Iderales! ¡Ven, ven! ¡Y quién estaba para ti, marujitas! ¡Dónde están las lindas, marujitas! Marisita Marujita Sobre el rudo de mi corazón Marisita Marujita De nuevo yo canto su voz Por sus cabellos negros Y el rojo de los guajos con el sol Y el rojo de los amores La vieja color que me reza ¡Eh! 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 ¡Dónde está la linda! ¡Carujita! ¡Qué asesor! ¡Un, dos, tres, tres, dos, uno! ¡Los ideales! ¡Odiguno, luna! A usted yo la quiero A usted marquita más A usted yo la adoro A usted marquita más ¡Eh! 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 Y para ti de amor ¡Con detalles lindas! ¡Carujita! ¡Con ese! ¡A usted, yo la quiero! ¡A usted, patita marín! ¡A usted, yo la adoro! ¡A usted, patita marín! ¡Tres, tres, dos, uno! ¡Los ideales! ¡Ninguno! ¡A usted, patita marín! ¡A usted, patita marín! ¡A usted, patita marín! ¡A usted, patita marín! ¡Cano! ¡A usted, patita marín! ¡Dice! ¡Por esos cabellos viejos y ojos no con bonitos! ¡Los labios con nadores! ¡Nos desculpando a la batalla! ¡Los ideales! ¡Los ideales! ¡Los ideales! ¡Lucita, los solteros! ¡Lucita, los solteros! ¡Vamos, Di Luca! ¡Besos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Felicidades, Di Luca! ¡Ya estamos! ¡A usted, yo la quiero! ¡A usted, Maru y Tamarú! ¡A usted, yo la adoro! ¡A usted, Maru y Tamarú! ¡Con mucho cariño, sonido, audio, venga! ¡Chulice! ¡A usted, yo la quiero! ¡A usted, Maru y Tamarú! ¡A usted, yo la adoro! ¡A usted, Maru y Tamarú! ¡Con mucho cariño, a usted, Maru y Tamarú! ¡A usted, yo la adoro! ¡A usted, Maru y Tamarú! ¡Felicidades! ¡A usted, yo la quiero! ¡A usted, Maru y Tamarú! ¡ action! Y salud, salud, sirve de lleno. ¡Esto! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ricky! ¡Hey, Río! ¡Una! Y las manos de arriba. ¡Los brazos de arriba! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los varones! ¡Hey, Río! ¡Y seguimos, seguimos con la música en vivo, cineales y palmas arriba quiero ver! ¡Las palmas arriba quiero ver! ¡Los brazos de arriba quiero ver! ¡Los brazos de arriba quiero ver! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? 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 ¡Salud, salud, salud! ¡Una riquísima cristal! ¡La cerveza oficial acá en Chile, señor! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está la familia Castro presente esta noche? ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Néstor? ¿Dónde está la señora Gledy? ¡Ahora arriba las manos! ¿Dónde está la señora Yerny? ¿Dónde está Alex? ¡Las palmas arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Sinco hace lleno! ¡En esta noche está la especial! ¡Carnaval de carnavales en el lugar 2018! ¡Gracias a los alférez! ¿Dónde está Don Bernan? ¡Vamos, Don Bernan! ¡Vamos, la señora Delia! ¡Las familias Castro García! ¡Señoras y señores! ¡Chulabor! ¡Y Yarillo! ¡Listo! ¡Listo, pues! ¡Los! ¡Los! ¡Ideales! ¡Listo! ¡Júbate! 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 ¿Dónde están los comerciantes? ¿Dónde están los comerciantes? ¿Dónde están esos chuteros ahora? ¡Los fronterizos! ¡Mucho cariño! ¡De todos los comerciantes! ¡Súbite! ¡Yo soy comerciantes! ¡Sí! ¡Yo comerciantes! ¡Sí! ¡Yo soy comerciantes! ¡Sí! ¡De noche y de día! ¡Yo ando viajando! ¡Sí! ¡Estoy viajando! ¡Una galería! ¡Y bailando! ¡Una batería! ¡Yo sabe! ¡Mi trabajo es duro! ¡Ay, duro! ¡Yo duro duro! ¡Yo quiero un buen jugador! ¡Yo quiero un jugador! ¡A veces me he visto! ¡A veces no me he visto! ¡Me ganó la vida! ¡Para mi familia! ¡Oye, llame! ¡Y los huecos! ¡Arriba! 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 ¡Dónde están los comerciantes! ¡Felicidades! ¡La noche ordeal! ¡A la familia Galaxia! ¡Dónde están las familias Galaxia! ¡Y al único visto! ¡Yo lo hice! ¡Yo soy comerciante! ¡Sí! ¡Yo soy comerciante! ¡Sí! ¡Yo soy comerciante! ¡Yo lo quería decir! ¡Dice! ¡Yo soy comerciante! ¡Yo ando viajando! ¡Yo me caería! ¡A todas las teorías! ¡Y otra vez! ¡Mi trabajo es duro! ¡Fue duro! ¡Qué apurra, duro! ¡Pero voy con raro! ¡Qué apurra, duro! ¡A veces no veo! ¡A veces no veo! ¡Ajá! ¡Me ganó la vida! ¡Pero voy con raro! ¡Qué apurra, duro! ¡Qué apurra, duro! ¡Yo soy comerciante! ¡Mi vida es bien! ¡Qué apurra, duro! ¡A veces yo ando viajando! ¡Qué apurra, duro! ¡Qué apurra, duro! ¡Yo soy comerciante! ¡Salud! ¡Y eso! ¡Eso! ¡Qué apurra, duro! ¡Veis! ¡Veis! ¡Cuace, cuace, 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 cuace! ¡Felicidades! ¡¿Dónde están los comerciantes?! ¡Arriba, chiles! ¡Qué apurra, duro! ¡Qué apurra, duro! ¡Qué apurra, duro! ¡Ha, duro! ¡El sol! A veces yo y yo, nadie sabe vivir, yo soy comercial, todo Dios me ha ido, todo Dios me ha ido, el negocio es mi hogar. ¡Felicidades! Lugares 2018 ¡Algadín Riga! ¡Y de las palmas arriba! ¡Y de los brazos arriba! ¡Arriba las bufís! ¡Arriba los varones! Muchas gracias, en esta linda noche quiero bien ser muy cordial a la gente linda de la ciudad. ¡Beso! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Mi amor ¿Qué me importa? Carajo Si no me quieres Si no me amas Pero yo te amo mucho Muchas gracias Es lo que Es lo que Es lo que Es para Es lo que Es lo Es lo Es lo Es lo Es lo Mi amor Me importa un carajo Que tú no me quieras Me importa un carajo Que tu compañero me quiera ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otro ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Ya tengo otra mano ¡Arriba! ¡Uy! ¡Y las barbas! ¡Arriba! 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 Voy a coger En mi lugar ¡Ya tengo amor! ¡Y las barbas! ¡Arriba! ¡Esto! 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 ¡Y para ti! ¡Uno! ¡Me ha malado! ¡Arriba! ¡Chupón! Me importa un carajo ¡Eso sí! Que tú no me quieras ¡Cacarazo! Me importa un carajo ¡Chupón! Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no me quieres Ni dormir Ya tengo otro amor ¡Dice! ¿Acaso no sabes? ¡Sí! Ya te olvidé ¡Ya chicas! Ya no me quieres Ya no me quieres Ya tengo otro amor ¡Uy! ¡Eso! ¿Dónde están las chicas a ver? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Acaso no sabes! ¡Ya te olvidé! ¡Sí! ¡Sí! Ya no me quieres Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¡Ya tengo otro amor! ¿Acaso no sabes? ¡Que ya te olvidé! ¡Cantamos en duda! ¡Ya no me quieres! ¡Las chicas! ¡Ya tengo otro amor! ¡Uy! ¡Eso! ¡Y para ti mi amor! ¡Seguimos! ¡Cabar vuelta que nunca! ¡Hoy! ¡Mañana mis chiles! ¡Y nunca! ¡Y una brilla con arriba! ¡Eso! 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 ¡Y para ti! ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Señor! ¡Ruño! Y nos vamos arriba Los brazos arriba Arriba mi gente Arriba y su luga Una consultita a ver ¿Dónde está la gente más alegre esta noche? Levantando las manos hacia arriba No se los vi ¿Dónde está Chile? Los perderos chileros Cuando estás cerca de mí Yo le tengo un poquito al tiempo Este amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo un poquito al tiempo Este amor sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño ¡Vueltita! ¡Felicidades! ¡Para todos mis amigos de Isluga! Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre Siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juro que siempre Te recordaré ¡Arriba! 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 ¡Isluga! Así Para todos mis amigos de Isluga Y la familia de Isluga ¡Vamos a irte a todos mis amigos! ¡Esluga! Entre tú y yo Todo lo hice por ti Fue el corazón Y no desean los románicos Vamos a ir a la historia ¡Eso! ¡Rigua, cumbia! ¡Vuelve a ser cumbia! ¡Rigua, rica, 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 rica! ¡Rigua, rica, 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 rica! ¡Osetano! Iglesia, fui légale de corazón Desde que te conocí Hicimos un pacto de amor Entre tú y yo Todo lo hice por ti Esa ilusión Que siempre soñé Ha llegado con tu amor Hicimos un pacto de amor, entre tú y yo, todo lo hice por ti, hoy por ti bajaría una estrella y daría mi vida, tenerte junto a ti, hoy por ti bajaría una estrella y daría Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día a tu calor me das, de noche me guía tu nombre, iluminando mi camino Jamás poder olvidar Jamás Tu forma de amar Y a tu calor me das, de noche me guía tu nombre, iluminando mi camino ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y gente de Isluga! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Izluga! ¡Y Zuga! ¡Con mucho cariño! ¡Los ideales! ¡Ideales! 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 ¡Exactivos! ¡Internacional! ¡Ay que rico! Y ya se acabó ¡Muchísimas gracias! Será hasta el día de mañana ¡Muchas gracias por todo! ¡Mierdizo! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡El poder del video! ¡Gracias!